Hace unos minutos concluyó la asamblea que eligió la Junta Electoral para las elecciones sindicales dentro del SOEA, el sindicato aceitero de la zona San Lorenzo. En pantalla, Ángel Cabrera, él es quien fue electo como presidente de la Junta Electoral. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. La verdad, muy agradecidos los compañeros por haberme dado la oportunidad de trabajar para que las cosas en estas elecciones sea lo más democrática posible. Así que, la verdad, muy contento y agradecido a ellos por esto. ¿Te acordás los nombres de los compañeros? No, la verdad que fue tanto en el tumulto que no pude recordarlo. Bueno, ¿y cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos, bueno, reunirnos en el sindicato a ver que nos entreguen los papeles correspondientes y después ver cómo seguimos con mis compañeros, ver cómo vamos a hacer para que esto sea lo más y vuelvo a repetir, lo más democrático posible. Hasta ahora se sabe que hay dos listas que se perfilan. Hasta donde yo sé es eso ahora. Quiero informarme un poquito más para ver cómo se ven. Y, supuestamente, la comisión que está ahora presentará otra lista, así que como mínimo habrá tres hasta ahora. Sí, sí, teóricamente tendría que haber tres. Claro, aparte hay que esperar la fecha de cierre y a ver cuántas se presentaron. Sí, 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 por supuesto. Bueno. ¿Fechas hay alguna estimación ya? Más o menos calculan el 10 de marzo, más o menos, que son las elecciones, por lo que tengo entendido. Y unas semanas antes será el cierre de listas. Sí, unas semanas antes el cierre de listas. Así que va a ser un verano distinto, este verano aceitero, ¿no? Sí, la verdad que sí, un verano distinto, bueno, con mucho, mucho trabajo, pero bueno, muy lindo, muy lindo verano va a ser. Importante, muy importante.